Ante las constantes denuncias de hechos irregulares cometidos en oficinas de derechos reales de todo el país, el Consejo de la Magistratura determinó realizar inspecciones sorpresas encabezadas por profesionales especializados que verificarán si todos los trámites que se realizan en estas instancias están de acuerdo a norma, anunció el decano de esta instancia, Omar Michel. Esas intervenciones a lo largo de la gestión de 2019 se van a producir, se van a efectivizar con toda seguridad porque estamos muy preocupados con el tema de derechos reales. Miren, la problemática de derechos reales en Bolivia es una problemática estructural, yo lo divido en dos escenarios. Hay un escenario de carácter normativo donde ha habido sin duda hasta ausencia de Estado.